Amigos de Récord TV, pues hoy nos toca estar con Carlos Molina, campeón mundial super welter de la Federación Internacional de Boxeo y pues vamos a conocer un poco más de su historia. Bienvenido a México, ¿no? Pues tu país, un país que dejaste de muy niño, empezar platicando, ¿cómo sientes, cómo te has sentido en tus primeros días aquí en la ciudad de México? Me he sentido bien, me he sentido muy bien y feliz estando aquí en México, aunque no conozco mucha gente, estoy feliz estando aquí en mi país y nunca he conocido la capital aquí, pero nada más extraño a la familia, pero aparte de eso estoy siendo muy bien. Oye Carlos, pues inevitable preguntarte, ¿no? Si finalmente llegas a México no en las mejores situaciones, llegas tras haber estado detenido en un centro de detención migratoria en Las Vegas, platícanos cómo estás asimilando nuevamente ya estar en libertad, digo, no estás en tu familia, pero finalmente estás libre, ¿no? Pues estoy feliz porque no me gusta cómo me tratan así, como si soy un criminal, no he hecho nada yo malo en 12 años y este, he estado dedicado a mi familia y al boxeo y para que te traten así, criminal, porque naciste en México y no te quieren allá en Estados Unidos, eso no está bien y este, y posiblemente con hacerle todo esto, me gustaría hacer algo por los mexicanos allá que están allá sufriendo allá en Estados Unidos, que no los quieren allá. Oye Carlos, pláticanos, o acláranos un poco, porque después de esa, de que te detienen, de que te detienen, estabas previo a pelear con Isch Smith, pláticanos un poco cómo se da esta detención, cómo, cómo, cómo llegan por ti, qué te dicen, qué pasa, de repente te toman por sorpresa, cómo fue que te detienen y que te llevan ahí en Las Vegas a la gran persona. Pues fue en la pelea, fue en la cartelera de Canelo contra Angulo. Perdón, sí. Sí, cuando peleó Canelo contra Angulo, iba a pelear contra Jamal Charlo y estuve ahí en el primer día, el segundo día que llegué ahí, tenían las arrivals, cuando llegan todos a los boxeadores, me tenían ahí sacando fotos y hablando, haciendo entrevistas y cuando me bajé, me llamó la seguridad para atrás y este, y me llamaron para atrás ahí para que no lo hagan enfrente de toda la gente, ya cuando llegué atrás estaban los detectives ahí y este, y me dijeron que si era Carlos Molina, tenía mi foto y me arrestaron y dijeron que en cuatro horas podía salir con que salga, con que pague mi fianza y lo pagué, pero el último, la migración fue la que me detenió. Claro, y ellos fueron los que te llevan y qué problema es al que al final, o sea, ¿por qué te detienen? ¿Cuál fue el problema en ese momento? Pues tenía dos órdenes de arrestos, porque no fui a corte de hace 12 años, no pude ir a corte porque la primera vez que estaba deportado y este, y por eso dijeron ellos, no te preocupes, ahorita en cuatro horas sales, pagas la fianza y estás libre y pagamos la fianza y me detenieron porque salió la migración que me habían deportado una vez antes y no me quisieron dejar ir. Claro, ¿cómo te trataron ahí adentro? Pues hasta en el avión, cuando te dejaron acá, te tenían esposado de los pies y de las manos, o sea, ahí te hice todo. Sí, este, al principio estuvo bien difícil porque al principio me tenían en Las Vegas y ahí me tenían encerrado 40, 45 horas sin salir, nomás una hora cada 40 horas y este, y con ese tiempo tienes que bañarte, hacer una llamada y otra vez a la celda. O sea, lo que decía, me pasaba leyendo libros y la Biblia, la Biblia me ayudó mucho para sentirme en paz, sea donde sea, esté donde esté, con la Biblia me ayudó mucho. Un calvario, ¿no?, el que se vive cuando te pasa eso, es una situación muy difícil. Para cualquier persona, seas quien seas, le pasó al perro angulo, le pasa a ti, me imagino que es algo difícil de digerir, ¿no?, y que te deja marcado, te deja marcado, me imagino que te deja marcado para toda tu vida, ¿no? Sí, sí, pero es algo que nunca quiero vivir otra vez, pero yo sé que nada más eran dos meses, pero en esos dos meses, este, nunca sabía qué me iba a pasar, hasta más me siento más mal y la familia está ya sufriendo, y este, y está difícil, pero, este, pues, nada más creo en Dios y en la Biblia y estando fuera nunca se me va a olvidar de eso. Y ahora, tu estatus migratorio, ¿cómo está en Estados Unidos? Pues ahorita no puedo regresar a Estados Unidos hasta que los abogados arreglen la situación, y este, mi felonía que tenía antes y ya no está en mi record, ahorita estoy, está todo limpio, y este, estamos esperando a ver cuándo se puede arreglar para regresar con la familia. Gracias. 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 Gracias.